hermanos míos reciban un caluroso saludo hoy 23 de agosto domingo 21 del tiempo ordinario la palabra de dios en su evangelio de hoy no da lugar a titubeos la pregunta que hace el señor es directa clara y precisa quién dices tú que soy yo en el evangelio pedro responde tú eres el mesías el hijo de dios vivo sin embargo la pregunta que hoy podríamos hacernos para poder despertar esa fe sería la siguiente preguntar al señor por supuesto quién eres tú para mí no tengas reparo no tengas vergüenza en hacer esa pregunta no tengas problema en ser honesto con el señor dios alaba la sinceridad quién es dios para ti quién quieres tú que sea dios vamos entonces a introducirnos en un tema apasionante la imagen de dios en tu vida el evangelio de hoy nos abre las puertas para una hermosa reflexión sobre quién es dios qué lugar está ocupando hoy en tu vida y en la mía por eso quiero centrar hoy la reflexión en un punto que me parece supremamente importante la imagen de dios que te has construido o que te construyeron a lo largo de tu vida quién es dios para ti es un padre de amor o es el policía que está pendiente a ver cuando tú te resbalas para castigarte es dios el padre que te abandonó es dios el padre que tú has abandonado cómo percibes y sientes a dios esa es la pregunta de hoy porque es importante entender que la imagen o el arquetipo que te has construido de dios va a determinar tu relación con él según cómo percibas a dios va a ser la forma en como tú de relaciones le hables y te entregues a él si dios no es en tu vida un padre de amor de misericordia difícilmente podrás vivir una espiritualidad que te lleve a una sanación interior y a comprender lo maravilloso que es el dios en el cual tú y yo creemos es importante entonces que te sinceres y descubras esa imagen que tú has construido de dios si se parece en verdad a la que jesús nos reveló en el evangelio en la palabra de dios la definición más hermosa que encontramos sobre él es la que en la primera carta de juan en el capítulo 4 versículo 8 dios es amor y si dios es amor el rostro visible de dios viene a ser precisamente jesús aquel que hoy te pregunta quién dices tú que soy yo jesús su vida sus actitudes su mensaje su palabra su mirada todo él reflejaba precisamente el amor infinito y misericordioso de un dios un dios que no miraba que no hacía distinciones un dios que no tenía en cuenta condición social un dios que siempre miraba el corazón de cada persona que estaba próxima a él por eso en este día es bueno que te hagas el firme propósito de conocerlo un poquito más tienes que buscarle tienes que escudriñar en los evangelios y día a día darte cuenta de que en la medida en que conocen más a jesús cumplirás aquella hermosa frase que dice a jesucristo es imposible conocerle y no amarle amarle y no seguir para vivir el evangelio de hoy primero examina la imagen que tienes de dios busca en ti y descubre el dios misericordioso el dios amoroso que habita en lo más íntimo de tu intimidad como dice san agustín dipona el dios que está en la eucaristía el dios que se manifiesta en múltiples formas y cada día te arropa con su amor descubre ese amor y verás cómo esa relación con dios va a empezar a cambiar segundo habla con el señor no hay mejor manera de conocer a alguien que conversar con él escucharle sentirle manifestarle nuestras inquietudes problemas nuestras intenciones nuestros anhelos háblale como un amigo y cada día irás creando esa conexión profunda interior espiritual con el dios de tu vida y finalmente te regalo una frase de santo tomás moro que murió en mil quinientos treinta y cinco martirizado dice santo tomás moro la tierra no tiene ninguna tristeza que el cielo no pueda curar la tierra no tiene ninguna tristeza que el cielo no puede curar dios el dios de tu vida el dios que hoy te pregunta quién soy yo para ti puede llegar a tu vida puede sanarte puede darte lo que tú necesitas puede darte la paz espiritual que no se consigue en otro lugar buscar y encontrarás ese sentido tan profundo de vivir abrazado al amor del dios que siempre te ha acompañado en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén